Si el año pasado, por ejemplo, la excusa o el argumento que ofrecía el Ejecutivo del Partido Popular era la negativa de sus socios de la ultraderecha, este año entendemos que no va a poder ofrecer la misma excusa. Y esperamos que esos acuerdos puntuales o ese apoyo al Ejecutivo local que viene prestando el Partido Socialista se vea materializado y traducido también en el apoyo a esta enmienda que nosotros vamos a llevar al calendario laboral del 22. Gracias por ver el video.